Amigos de Soy Grupero, de verdad que es un verdadero placer poder platicar el día de hoy con este grupo que bueno, la vine rompiendo con todo desde el año pasado. Yaritza y su esencia. Sí, muchas gracias por su tiempo, la verdad, gracias, gracias. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo los trata la Ciudad de México? Tengo entendido que esta es la segunda ocasión que vienen, la primera a medios de comunicación. Sí, pues sí me gusta, me gusta como... Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo, pero sí, sí me gusta, aquí está bonito. Pues a mí la neta, yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nomás como el chicken, puras como alas, también que ni tengan chile, no me gusta nada de eso. Y aquí nosotros bien picante, bien grasoso, bien condimentado, ¿verdad? Sí, pero no hemos probado comida así. No hemos probado comida que pica así. Bueno, para él está mejor, ¿verdad? También quiero decir que la soda aquí está como... no tiene... no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente de que allá, porque allá tiene bien mucho gas, como te quema la garganta más allá. ¿Y qué es lo que te queme? Es por eso que le queme la garganta. No, nomás digo que es diferente. Ahora sí que... Gracias. 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 Gracias.